Estaba con Héctor Rincón, dice 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 ¡Joaquín! ¡Mielo! ¡Fíjense, enganche la cosa! ¡Póngale gatito! ¡Eso, hijo! ¡Eso! 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Mezó la vida en bonita y los compromisos podían continuar Continuando y diferente nuestra sección Aparece a mi papá No te canto No te canto No te canto No quiero comprar mis hijos Soy una bebé más Y me la pasé Me la pasé Es un canto de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes pasar Porque ella me va a ayudar Yo creo que alguien me levante la mano Los solteros, los solteros ¿Aquí está en la otra? Todo está casado ¡Ah, qué bárbaro! Allí no hay solteros ¡Buenotito! Como no hay solteros Vamos a hacer un tren Como no hay solteros Háganme un trencito bien bonito ¡Vamos solteros! ¡Vamos solteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Socadito! ¡No te dijo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 que hayas pensado que va a secar la lección de esta aventura la lección de esta aventura y eso no vivo el momento y los compromisos no vas conmigo contigo no es diferente no es de sucio no te claves yo no quiero compromiso yo soy un ave de paz me la paso me brotando de la vida bienvenido con el amor se acudió más pero no es porque yo me voy que levanten las manos super felices el que no me cumple a la hora que quiere al que no la regala al que no le revisa en el celular al que toma mis quito el que toma un poquito que levante la mano que levante la mano que levante la mano eso te lo querí que le dice que tiene ¿qué ha que se lo quita Oigan, muchachos, óiganos. Oigan, sacudirán, billete. Billete, dice. He colocado las paredes, y ahora que atuve en la terapia, andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas de baile en baile? ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. Es el que siempre te viene. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. ¿Qué le traías tú, mi dipanta, hija de llena dorada, que andabas, rey de pincarra. Es el que siempre te viene.